... Organizado por la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento, Daúime se está desarrollando en el Centro de Mayores del Cruz Serinaga un taller de uso y manejo de aplicaciones móviles cuyo objetivo es que las personas mayores del municipio aprendan de forma dinámica y práctica la utilización de móviles con sistemas Android, el fusionamiento del WhatsApp, la búsqueda de palabras en Google o Facebook o simplemente acceder a la agenda, mensajes, cámara o galería de su móvil. Además enseña al alumnado a descargar y usar las diferentes aplicaciones así como que conozca el manejo de las nuevas tecnologías. Este taller impartido por la organización Sperclic seguirá celebrándose los días 26 de noviembre y 3 de diciembre en horarios de 5 y media a 7 y media de la tarde. Las personas que quieran participar en el taller de uso y manejo de aplicaciones móviles totalmente gratuito pueden inscribirse en los centros municipales de mayores. Han de llevar consigo su teléfono smartphone o tablet.